12 años, lo ven en compañía de un adulto responsable. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra presente edición informativa de las 12 de mediodía. A continuación, nos invitamos a conocer nuestros titulares de los hechos registrados en las últimas horas en la ciudad y región. Bienvenidos. Policía incautó más de una tonelada de marihuana tipo crepi. Dos capturas se registraron en esta incautación. En operativo de la policía fue capturado alias Turbo o Matos, presunto cabecilla del Clan del Golfo. Por situación de alteración de orden público, el coronel Sánchez viajó hasta Cimití, en el sur de Bolívar, en donde se realizará diálogo con los sembradores de hoja de coca. Miembros de la USO Subdirectiva realizaron un mitin en la policlínica, exigiendo el mejoramiento de servicios de la salud y la no tercerización. Ecopetrol responde a manifestantes de las ventajas y servicios que ofrece la estatal petrolera a sus empleados. Un gran susto se llevaron quienes se encontraron en el centro comercial Viva, cuando un conato de incendio se registró en el sótano de dicho centro comercial. Habitantes del sector de Casa de Barro, en la vereda que de Barranca Bermeja conduce a Bucaramanga, tomaron las vías de hecho con interrupciones intermitentes en el tránsito por esta carretera. Hasta el barrio 22 de Marzo llegó enlace con la comunidad para conocer sus buenos actos y sus necesidades. En los deportes, Alianza Petrolera se enfrentará a Águilas Doradas el sábado 19 de Marzo, en el Estadio Daniel Villa Zapata, en la fecha 11 de la Liga Betplay. Y al cierre, de aniversario se encuentra el Instituto Técnico Superior Industrial, y lo celebra junto a sus estudiantes. Con el patrocinio de Productos Las Delicias, delicias, líder en limpieza. Enlace en noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. La policía incautó más de una tonelada de marihuana tipo creepy. Dos capturas se registraron en esta incautación. Más de una tonelada de marihuana fueron incautados por el Departamento de Policía del Magdalena Medio, a través de la seccional de tránsito y transporte en el sector de la Lizama, San Alberto. Este cargamento se encontraba en la parte trasera de un vehículo tipo furgón. Dentro del equipaje se encontraban cajas de cartón reciclable, con más de 1.500 paquetes forrados, avaluados en 900 millones de pesos. Esta carga cubría la ruta Cali-Valledupar. Observan una actitud sospechosa y le solicitan el registro a la parte interna del furgón. Gracias a la pericia y a todo el trabajo de los uniformados, logran ocultos entre una carga de cartón reciclaje y algunas bolsas plásticas, la ubicación de 1.515 paquetes forrados en plásticos y cintas de diferentes colores, los cuales en su interior contenían marihuana tipo Cripi. En total fue una tonelada, 14 kilos, que se logró la incautación, así como la detención de estas dos personas, las cuales fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Aseguró el comandante de policía que se vienen realizando estos controles con el fin de mitigar el microtráfico. La policía da un contundente golpe contra las organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes y especialmente sacamos de circulación más de un millón de dosis de los mercados del narcotráfico y de igual forma se logra que ingresen más de 900 millones de pesos también en las arcas de estos delincuentes. La Policía Nacional reitera el llamado a los conductores que puedan brindar información para garantizar la normalidad en las principales arterias viales del país. En operativo de la policía fue capturado alias Turbo Matos, presunto cabecilla del Clan del Golfo. Según información de la Policía Nacional, en el Magdalena Medio fueron capturados dos personas pertenecientes al Clan del Golfo de las estructuras Luis Alfonso Echavarría. Afirma la autoridad, uno de ellos era el cabecilla de esta estructura que delinquen en el municipio de Cantagallo. La Policía Nacional asesta un golpe contundente contra las estructuras del Clan del Golfo de la estructura Luis Alfonso Echavarría, se trata de alias Matos y alias Beneco que fueron capturados aquí en Barranca Bermeja. Alias Matos es el cabecilla de la subestructura que es delinquen en Cantagallo pero que fue ubicado y capturado aquí en Barranca Bermeja con armamento y con equipos de comunicación. Los uniformados aseguraron que el operativo de la captura de estas dos personas fue en el distrito de Barranca Bermeja y en ella le fueron hallados un arma de fuego y equipos electrónicos. Bueno, gracias a unas labores de investigación criminal, de inteligencia, de seguimientos técnicos se logra la ubicación en Barranca Bermeja y mediante una acción y un operativo desplegado por parte de la policía aquí en Barranca Bermeja se logra con la captura. Le encontró un revólver, munición, teléfonos celulares y algunos radios de comunicación. Afirma la policía que estas dos personas se encontraban en la ciudad pero a la misma vez la injerencia en varios municipios. Bueno, ellos definitivamente aunque tengan su actuar en alguna jurisdicción específica están movilizándose permanentemente en el caso de alias Matos y en el caso de esta subestructura tanto en Cantagallo como quienes se han movilizado por Puerto Wilches y esta parte sur de Bolívar ya se movilizan permanentemente y tratan de ubicarse o esconderse en algunos sectores porque permanentemente tienen el acecho por parte de la Policía Nacional que está realizando una labor investigativa muy importante y de la mano con la Fiscalía General de la Nación para dar captura con estos delincuentes que afectan la convivencia, la tranquilidad y la seguridad de los habitantes. A través de estos operativos la Policía Nacional viene llevando a cabo una labor investigativa en conjunto con la comunidad. Por situación de alteración de orden público el coronel Alexander Sánchez viajó hasta Cimití en el sur de Bolívar en donde se realizará diálogo con los sembradores de hoja de coca. La Policía Nacional, la Gobernación y las alcaldías del sur de Bolívar llevarán a cabo una reunión con los productores de la hoja de coca del municipio de Cimití y en los territorios aledaños. Hay una reunión muy especial con el sector de productores de hoja de coca con las alcaldías del sur de Bolívar precisamente y con la Gobernación de Bolívar, con Policía Nacional y con las demás autoridades con el fin de escuchar a estos cultivadores de coca quienes piden poner en una mesa de trabajo todas sus necesidades con relación a las posibles afectaciones por la erradicación de cultivos ilícitos que se están desarrollando con el fin de llegar a algunos acuerdos. Están solicitando que sean escuchados, que les tengan otras propuestas porque definitivamente la erradicación de cultivos ilícitos está siendo efectiva. Son controles que se van a seguir haciendo, son operaciones que se van a seguir haciendo pero que ellos han decidido movilizarse a la cabecera municipal con el fin de establecer esa mesa de diálogo. Según lo firmado por la autoridad, lo que requieren estas comunidades es un diálogo y acuerdo para el desarrollo rural para realizar la erradicación de los cultivos de hoja de coca. Es de recalcar que autoridades días anteriores anunciaron que en este municipio más de 100 personas fueron desplazadas en la vereda El Llamante. En Chrome encontrarás experiencia y tecnología. La mejor combinación para expresar tu sonrisa, agenda tu cita en la página www.cron.com.co Miembros de la USA Subdirectiva realizaron un mitin en la policlínica exigiendo el mejoramiento de servicios de la salud y la no tercerización. El presidente de la Subdirectiva USA, Daniel Sosa, ha presentado una queja por una normalidad que se presentó en horas de la mañana en la policlínica de Ecopetrol. El sindicato estuvo desde tempranas horas en una protesta. Primero denunciar que seguridad física de Ecopetrol de manera arbitraria, de manera reaccionaria ha cerrado las puertas de acceso a la policlínica. Ha cerrado las dos puertas de acceso. En este caso estamos aquí a la entrada de urgencias de la policlínica aquí de Barranca, donde la gente no puede ingresar de manera rápida y de manera espontánea y con la debida diligencia a ser atendido en la unidad de urgencias. En ese sentido, eso es contrario a la ley, eso es arbitrario, eso lo prohíbe la reglamentación en la prestación cuando se define que hay una misión médica no puede por ningún motivo bloquearse, eso es ilegal y eso es una conducta incluso que raya con lo penal. Afirmó Daniel que el ingreso de sindicalistas al centro de salud a veces no es permitido. Denuncia que ha hecho saber en varias ocasiones. No, están panaróicos últimamente. Cada vez que el sindicato se dispone a presentar un informe en los trabajadores, cada vez que el sindicato va a realizar una denuncia de cara a la opinión pública, los trabajadores entonces toman medidas restrictivas, por ejemplo, contra el libre ejercicio de la actividad sindical. Pensionados expresaron su inconformidad por este mitin realizado en horas de la mañana. Este mitin fue programado por la Unión Sindical Obrera, la Junta Nacional, asociaciones y pacientes del servicio de copetrol. ¿Qué estamos diciendo? Con la tercerización, privatización de nuestro servicio se ha desmejorado un 80% la calidad del servicio. Entonces estamos denunciando eso, estamos diciendo que los pactados en la convención colectiva desde la subdirectiva USO han hecho saber a la estatal petrolera para que se entable mesas de diálogo que direccionen al desarrollo positivo de la policlínica de Copetrol. Ecopetrol responde a manifestantes de las ventajas y servicios que ofrece la estatal petrolera a sus empleados. Vamos a explicar y aclarar que seguramente hay un malentendido. Nosotros lo que hicimos en estos días fue anunciar una alianza que logramos obtener para tener una póliza que permitiera a aquellas personas interesadas, y es algo absolutamente voluntario, interesadas en beneficiarse de esta. Esto nos riñe con nuestro servicio de salud. Nosotros estamos garantizando una red prestadora y un servicio de calidad con oportunidad, con eficiencia, y así lo hemos demostrado por todos los años. Nosotros estamos cumpliendo la ley, estamos asegurando que los más de 65 mil usuarios de los servicios de Ecopetrol lo reciban. Así lo hemos cumplido. Y mira, estamos en más de 1.863 municipios en el país, Yanis, y nosotros buscamos de cualquier manera encontrar que la red se amplíe, pero somos los responsables como Ecopetrol y no lo hemos dejado de hacer. Secretario del Interior anunció que se instaló un puesto de mando unificado por protestas en Policlínica. Tenemos activado el puesto de mando unificado desde tempranas horas, una vez conocimos la actividad que se iba a realizar el día de hoy por parte de Policía Nacional. Tenemos allí la presencia del Ministerio Público, de la Secretaría Local de Salud, la parte del ingreso a la Policlínica de Ecopetrol. Tenemos algunas dificultades en el ingreso también en la puerta del 25. No obstante, ya hay unos diálogos entre la empresa con presencia y acompañamiento de las autoridades de salud, del distrito y de la personera distrital. Y esperamos entonces que en el transcurso de la mañana puedan superarse esta situación. Y en otras noticias, un incendio se registró en horas de la tarde en el Centro Comercial Viva. Hasta el lugar llegaron organismos de socorro para acordonar la zona y atender la emergencia. Un incendio incipiente del interior del Centro Comercial Viva se presentó en horas de la tarde del miércoles 16 de marzo cuando un cable de una máquina de energía se recalentó. Las personas fueron evacuadas del lugar gracias al personal encargado de emergencia del Centro Comercial. Según el relato de la comunidad, algunos vehículos quedaron dentro del sótano a la espera de una respuesta al equipo de evacuación. Yo tengo todavía ahí la moto y pues obviamente no la he podido retirar, pero ya veo que ya dejaron de propagar el fuego porque según lo que he escuchado hubo un incendio en la planta donde es el parqueadero, una planta grande que hay ahí. Ante esto, el capitán Alexander Díaz dio declaraciones. Bueno, nos informan desde Medellín, nos hacen la llamada a nuestra línea celular de que presentan un conato de incendio. Inmediatamente desplazamos nuestro personal con la maquinaria. Al llegar al sitio encontramos un incendio en el sótano número 2, en una planta. Afortunadamente no se sale de control, es únicamente la quema de un cable encauchetado. Asiste por parte del cuerpo de bomberos 25 unidades y dos máquinas, una ambulancia y una camioneta, así mismo personal de gestión del riesgo haciendo lo pertinente por parte de ellos. En el lugar llegó el cuerpo de bomberos voluntarios de Barranca Bermeja, el equipo de la subsecretaría de gestión del riesgo para evaluar los daños y afectaciones al interior del recinto. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Si usted quiere la ampliación de estas y otras informaciones, los invitamos a ingresar a nuestra página de internet www.enlacetelevisión.com Hacemos una pausa, ya regresamos con más información a Enlace Noticias. Tu sonrisa siempre expresará tu alegría y transmitirá sensaciones especiales. Elige a profesionales que te ayuden a lograrla. Chrome, siempre será la mejor opción. Allí encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. www.crom.com.co Solo en Suzuki Barranca Bermeja encuentra fondos de descuento hasta de 200 mil pesos. Sí, hasta de 200 mil pesos. Aprobación de crédito en 15 minutos, sin papeleo, sin cuota inicial y sin co-deudores. Además, visita nuestro taller autorizado y venta de repuestos originales. Recuerda, estamos en la calle 49, número 1225, frente al Parque Uribe. Ortopédica Pro H. Servicios, alquiler de dispositivos de apoyo y mantenimiento correctivo y preventivo en sillas de ruedas. Dominicamos y comercializamos productos con todo lo relacionado a la ortopedia, prótesis, órtesis y artículos hospitalarios. Caridad para su bienestar. Lisandro Murillo G. Estamos ubicados en la carrera 27, número 5027, Barrio Colombia, al lado del Parque de la Vida. La Fundación Jardines del Silencio informa que a partir del martes primero de marzo, la Oficina de Atención a Usuarios ubicada en el Parque Infantil funcionará en las instalaciones del Parque Cementerio Jardines del Silencio en los siguientes horarios. Lunes a sábado, de 7 de la mañana a 12 y de 2 a 5 de la tarde. Domingos y festivos, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y los horarios de visita en el Parque Cementerio tendrán los siguientes horarios. Lunes a sábado, de 7 y 30 de la mañana a 4 y 30 de la tarde. Domingos y festivos, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Estés donde estés, conéctate con Enlace Televisión. Descarga nuestra aplicación para teléfonos móviles, noticias, señal en vivo, conexión directa con nuestras redes y mucho más. Miles de usuarios ya la descargaron y disfrutan de nuestro contenido. No te quedes sin ella. Disponible en App Store y Google Play. Enlace Televisión. Más cerca de ti. El Consejo de Administración de Copacrédito convoca a la 59ª Asamblea General Ordinaria de Asociados No Presencial. La asamblea se realizará a través del medio tecnológico de la plataforma Zoom el sábado 26 de marzo a las 8 de la mañana. Más información en www.copacrédito.com Mosto, fruto azul hecho arte. Fortalece tu sistema inmune con este milenario elixir de vida. Disfruta Mosto en todas tus variedades. Mosto, sube las defensas, ayuda a prevenir el cáncer, combate el colesterol, disminuye la ansiedad y el estrés, entre otras enfermedades. Pídalo ya al 319-644-4488. Tú visualizas el futuro y lo haces realidad. Tú te enfocas en tus metas y las logras. Tú ves el hoy como una oportunidad. Celebra tu mes contigo. Haz una cita para ti. Ven a Bióptica. Cuida tu visión y recibe un obsequio de diseño exclusivo. Cuéntanos en Barranca Bermeja. Gracias por continuar con nosotros. Habitantes del Barrio 22 de Marzo piden a los entes adelantar labores de legalización y mejoramiento de las vías. Enlace con la comunidad estuvo de visita en el Barrio 22 de Marzo debido a las fuertes denuncias de los habitantes del sector sobre el mal estado de la vía. Eso ha ocasionado el incremento de accidentalidad en peatones y motociclistas a causa de la no pavimentación de la zona. Vive mucha dificultad por la falta de la pavimentación y también el asunto de las aguas negras y la agua de biblia. ¿Qué se dice? Sí, señora. Bueno, que nosotros mismos tenemos que meterle plata a eso y si no, no tenemos los servicios de aguas negras y así. No sé qué ha pasado porque carretera que falta la pavimentación. Tiene uno que echarle arena ahí porque uno con los pies se lleva el barro para adentro o se embarra todo para salir por ahí afuera a la calle a hacer las diligencias. Ya vea, mire, cómo está esto. Y eso que ya no ha llovido casi, está el invierno ya se ha ido, se juega un poquito, pero esto cuando hay invierno no, ellos tienen que andar uno es por, vea, casi me atropellan ayer, antier, allá por donde viene ese señor ahí, vea, casi me atropella un man porque se abrilló mucho al poste ese que yo lo grité, oiga, me va a atropellar. Si me atropella me deja botado aquí, cierto, no me recoge ni nada sino que me deja tirar hoy. Cabe resaltar que el barrio 22 de marzo hace parte de la comuna 3 del distrito y actualmente se encuentra en proceso de legalización urbanística, lo que significa que a partir de esta legalización la administración distrital lo reconoce con planos de loteo, reglamentación urbanística y por último la expedición de resolución de la realización a las viviendas que hacen parte de los estratos 1 y 2. Estamos a la espera de una respuesta por parte de infraestructura donde ya nos dicen que estamos en un proceso de legalización y tenemos que esperar para poder avanzar. De manera más respetuosa nos dirigimos a la administración municipal para que nos haga un mejoramiento parcial porque sé que estamos en proceso de legalización. Como comunidad estamos solicitando un mejoramiento de vía, mejoramiento de vía de 1.200 metros que consisten desde aguas de la entrada de aguas de Barranca Bermeja hasta la entrada del barrio San Silvestre. Es un mejoramiento, es como que no le hagan un mantenimiento a la vía ya que se encuentra en pésimas condiciones lo cual ha causado accidentes, hemos tenido muchísima accidentalidad acá, cuando llueve se vuelve intransitable, es horrible. La comunidad del barrio 22 de marzo hace un llamado a las entidades competentes de Barranca Bermeja para que se adelante cuanto antes los trabajos de legalización y reabastecimiento de esta zona, trabajos que según los habitantes ayudarán a mitigar la accidentalidad y se beneficiarán más de mil familias que circulan diariamente por este barrio. Precisamente nuestra periodista Dailín está con el secretario Jaime Peña para conocer cómo se adelantan labores de legalización de la Comuna 3. Adelante Dailín con toda la información. Así es, saludamos a los compañeros en estudio y a todos los televidentes que se conectan a esta hora en enlace de noticias y con enlace con la comunidad. A esta hora de la tarde nos encontramos con el secretario Jaime Peña a raíz de las denuncias que hace el barrio y los habitantes de la 22 de marzo. Nos encontramos con el secretario Jaime Peña que nos va a hablar de cómo se adelantan estas labores de legalización y también de mejoramiento de la vía. Muy buenas tardes doctor Jaime. Bueno, cuéntenos cómo se adelantan estas labores. Bueno, yo conozco de una inquietud muy puntual que es referente al arreglo de la vía principal del 22 de marzo. Fue frente a esto lo que puedo decir es que tuve la oportunidad de conversar con el secretario de infraestructura el arquitecto Oscar Contreras que me manifestó que está resolviendo unos temas de recursos para la compra de unos insumos y que acometería esta obra en un corto tiempo para que la comunidad tenga tranquilidad. Bueno, hablemos también del tema de la legalización. ¿Cómo avanza esta temática? Pues ahí sí tenemos buenas noticias. La comunidad está muy contenta porque un trabajo que se viene realizando desde el año pasado ya estamos próximos a culminarlo en materia de legalización de este asentamiento y de nueve asentamientos en total en la zona. Independientemente hay que decirlo de este tema de legalización pues ya hay un compromiso según me lo hizo saber el secretario de infraestructura con el arreglo de la vía. Aquí lo importante es que nosotros estamos dando ese paso maravilloso de la legalización y aproximadamente tres mil familias como lo digo se beneficiarán de esta legalización que será una realidad en el próximo mes estaríamos dando ese paso definitivo de la legalización previo a todo un proceso que venimos surtiendo el día de ayer estuvimos con la comunidad de estos nueve barrios llevándole toda la información y haciendo el acto oficial o la resolución oficial del inicio del proceso que nos va a permitir culminar en muy corto tiempo con este proceso que he estado esperando la comunidad por mucho tiempo. Bueno, muchas gracias esas fueron las palabras del secretario Jaime Peña secretario de planeación debido a las denuncias del barrio 22 de marzo de los trabajos que se vienen adelantando por parte de la alcaldía distrital y también por la secretaría de planeación sigan con más en el estudio y bueno, también quiero contarles de una historia muy positiva también para el barrio la 22 de marzo Ana Edilia Arango una mujer de 70 años adulto mayor recibió ayudas por parte de la comunidad de Barranca Bermeja. Gracias Dailin por su información y en otras noticias habitantes del sector de la Lizama en la vía que de Barranca Bermeja conduce a Bucaramanga tomó las vías de hecho con interrupciones intermitentes en el tránsito por esta carretera. Comunidades de tienda nueva La Playa y Casa de Barro continúan con la vía bloqueada con el fin de que reciban una respuesta por parte de la ruta del cacao aseguran que no les han solucionado nada en cuanto a los peajes. Bueno, seguimos acá en una protesta pacífica que se está dando con toda la comunidad de los sectores de la playa tienda nueva el peaje y Casa de Barro debido a que la ruta del cacao no nos da solución. Ya se han hecho derechos de petición se le ha hecho invitación a la ANI a la ruta del cacao para las reuniones ellos no asisten ellos solamente mandan una social a decir que ellos no nos solucionan nada. La comunidad afirma que unos pasos que estaban habilitados para ellos transitar fueron cerrados por la concesionaria. Habían unos pasos habilitados y vino ruta del cacao en horas de la noche trajo material y tapó los pasos que habían habilitado esa es la rabia y el inconformismo de toda la comunidad que se puede ver ahí agro aglomerada no queremos problemas con ruta del cacao no queremos choques con policía no queremos nada estamos protestando pacíficamente. Los bloqueos intermitentes las comunidades de este sector realizan esta protesta pacífica con el fin de que sean escuchados y puedan tener una pronta solución. Comunidad del Corregimiento del Centro denuncia que tras accidente de tránsito la subestación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios no contaba con la ambulancia el organismo de socorro respondió. En horas del mediodía de este miércoles se registró un accidente de tránsito al frente del cementerio El Paraíso del Corregimiento del Centro en la vereda Pueblo Regao el hecho se dio entre una motocicleta y una buseta de transporte público Ante esto la comunidad denuncia que aunque se tiene una subestación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja en este sector rural no tenían disponible la ambulancia un accidente acá frente del cementerio y se llamó acá la ambulancia de los bomberos del centro y no llegó nadie tocó esperar una ambulancia de la clínica primero de mayo la numeral 266 demoró aproximadamente 40 minutos en llegar el señor tocó levantarlo por los propios medios porque la verdad nadie más lo pudo auxiliar estaba inconsciente y muchas veces marcaron allá acá el centro de bomberos que tiene el corregimiento y nadie llegó nadie llegó entonces parece una falta de respeto que acá lo van a morir a uno durante alrededor de 40 minutos estuvo tendido en el piso el hombre que resultó herido tras este accidente esperando que llegara la ambulancia mientras tanto esta persona recibió la solidaridad de unas estudiantes los primeros auxilios lo hizo la comunidad y especialmente unas niñas estudiantes de colegio y de colegio que con cartones le brindaron este sombrita al señor porque el señor estaba tirado en la carretera al rayo sol entonces como 4 o 5 niñas estaban con cartones dándole sombrita y echándole aire el comandante del cuerpo de bomberos voluntarios de Barranca Bermeja capitán Alejander Díaz se pronunció ante esta situación evidentemente no estaba la ambulancia porque estaba trayendo otro incidente que se había presentado hacia Barranca Bermeja pues por lo mismo y tanto no estaba la ambulancia cuando solicitaron el accidente o informaron nos tocó despachar una desde la base principal y evidentemente iba carreteando y el mismo usuario llamó y canceló porque ya había llegado otra ambulancia pero la justificación es clara la ambulancia nuestra traía otro incidente que se había presentado hacia Barranca un centro asistencial comunidad del barrio La Victoria denuncia el consumo de sustancias alucinógenos por jóvenes en el sector piden a las autoridades tomar cartas en el asunto un residente del barrio La Victoria ha hecho llegar una denuncia por el constante consumo de sustancias psicoactivas por las escaleras de este sector hoy solicitan a las autoridades competentes que tomen cartas en el asunto afirman que está afectando a niños y adultos mayores que habitan en las casas cercanas Ya hay muchos han habido muchos problemas por la misma situación dado de que los vecinos ya están cansados están cansados de ver que la policía pues no hace nada aún cuando los llaman no vienen y ellos se han apoderado de este lugar como cosa de que no les vale nada si hay niños si hay adultos ellos no les importa Las imágenes impactantes muestran la oscuridad del lugar sitio que se presta para que estos jóvenes consuman drogas por este sector en el video se muestra el reclamo de uno de los ciudadanos hacia los consumidores Yo lo que le digo es yo a usted no le peleo ustedes pueden fumarse lo que sea meter voces hacer lo que sea pero usted tiene que mirar que aquí hay niños viejos porque hay una señora de edad ahí y ustedes siguen fumando a mi no me importa que ustedes fumen marihuana donde sea donde sea ustedes pueden fumar claro como no están sus hijos como están aquí su familia su mamá entonces uno de las tienen que tragar el sexo afirma la comunidad que no ha sido la primera vez y que es constante que llaman a las autoridades pero en algunas ocasiones no llegan se espera un pronunciamiento de las autoridades por el panorama que se está evidenciando en las diferentes comunas por el incremento del consumo y la delincuencia en Barranca Bermeja a continuación conozca información institucional de la electrificadora de Santander ¿Eres consciente de cuánta energía eléctrica consumes? Es importante aprender a llevar un control del consumo de energía cambiar hábitos y convertirlos en usos eficientes aquí te daremos algunos consejos fáciles y efectivos Consejos prácticos para el uso racional de la energía Cambiemos los bombillos por bombillos ahorradores Aprovechemos la luz del día de tal manera que no necesitemos iluminación artificial Utilicemos las horas de televisión de manera racional Apaguemos los electrodomésticos que no estamos usando Dejemos de abrir tantas veces como sea necesario nuestra nevera Abrirla de manera constante hace que se salga el frío por lo tanto la nevera tendrá que trabajar más La nevera es para enfriar y preservar alimentos No le demos uso por la parte de atrás de las parrillas para secar ropa Evitemos el uso de secadores eléctricos de pelo Evitemos el uso de utilizar tantas horas el planchado de ropa Son electrodomésticos que por su construcción son de alto consumo Pequeños hábitos hacen grandes cambios pues si aprendes a usar eficientemente la energía también proteges el medio ambiente esa energía que transforma Hacemos una nueva pausa ya regresamos con más información Restaurante Bohemian Gourmet Disfruta de un ambiente familiar y una excelente atención Tenemos variedad de almuerzo corrientes y a la carta Además los fines de semana tenemos platos especiales como la bandeja paisa y variedad en pescados fritos Ofrecemos servicio de alimentación tipo convencional para empresas contratistas del sector petrolero Ven y degusta de nuestras deliciosas tortas de tres leches y tortas de almohábana Bohemian Gourmet Dale un gusto a tu paladar Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua La Ciénaga San Silvestre es nuestra Cuidemosla Su belleza es única Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto De regreso a clase con su Cacharría La Pinta Ofertas y promociones en útiles escolares Descuentos del 5 al 15% Cacharría La Pinta Precios espectaculares al por mayor y de tal Diagonal al Parque Las Palomas Cacharría La Pinta De la mano con los estudiantes Renueva, crece y gana con la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja Amigo empresario ¿Sabías que? Con la renovación de la matrícula mercantil de tu negocio participas con el número de tu registro en el sorteo de fabulosos premios Renueva hasta el 31 de marzo la matrícula mercantil y sé uno de los felices ganadores el 19 de abril Una motocicleta Dos televisores de 60 pulgadas Dos computadores de 14 pulgadas Diez cabinas de sonido ¡Vamos empresario! ¡Vamos por más! Cámara de Comercio de Barranca Bermeja Aplican términos y condiciones Te esperamos en la tienda de hogar como el Trazán Barranca Bermeja productos nacionales e importados de las mejores marcas para tu hogar y para tu negocio Tenemos lo mejor en refrigeración comercial financiación hasta 36 meses en convenio con la ESA por libranza o por crédito personal cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad para garantizar tu bienestar Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando Gracias porque hoy somos parte de tus días Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría Por visitarnos al diario y permitirnos atenderte Muchas gracias por su compra Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido Autoservicio La Quinta Amamos lo que hacemos y la ciudad donde lo hacemos Continuamos con más información de aniversario se encuentra el Instituto Técnico Superior Industrial y lo celebrará con actividades que se harán en lo corrido del año 2022 60 años cumple en la ciudad del Instituto Técnico Superior Industrial de formar en el puerto petrolero por medio de la educación hombres y mujeres con valores principios y habilidades para la vida El rector de esta institución Ariel González Polanco aseguró que a lo largo del año 2022 se harán diferentes actividades para celebrar esta fecha de la mano con el centenario de Barranca Bermeja Realmente el industrial hoy podemos sentirnos orgullosos de lo que ha significado en el desarrollo de nuestro distrito de una forma u otra le hace un aporte a toda nuestra sociedad no solo al distrito del Magdalena Medio y también a Colombia tenemos unos egresados que donde quiera que vamos siempre hay una industrializa De igual forma el rector de esta institución afirmó que el Instituto Superior Industrial ha aportado durante 60 años al desarrollo de Barranca Bermeja habló de sus inicios y de los estudiantes que ahora mismo tienen este centro educativo invitarlos sobre todo a los compañeros egresados a ser parte de esta celebración de 60 años vamos a estar desde marzo hasta septiembre conmemorando y celebrando estos 60 años de los 60 años 47 ha estado activa en la institución la docente Cristina Arena Sepúlveda toda una vida aportando a la formación de niños niñas y adolescentes de la ciudad en esta oportunidad hace parte del comité organizador para celebrar esta fecha con profesores estudiantes y egresados nosotros somos una institución que es representativa de los 100 años de Barranca Bermeja por su carácter de industrial de hecho la presencia de un industrial en Barranca Bermeja obedece justamente a la industria petrolera hemos preparado hemos preparado actividades de tipo académico deportivo cultural que tienen que ver con todo el calendario curricular días del idioma desfiles la alborada la colombianidad son actividades que están con el sello institucional curricular o sea dentro del programa que siempre se hace a partir de este 22 de marzo en el coliseo de la juventud se hará el lanzamiento oficial del inicio de estas actividades que festejarán este aniversario que se extenderá hasta el mes de septiembre del año en curso y con esta información despedimos nuestra presente edición informativa de las 12 de mediodía los esperamos a las 6 en punto con más de lo que usted quiere ver hasta pronto de las 12 de mediodía